Colombia saldrá a marchar en el día de hoy. Conozca los puntos de concentración. El país vivirá una nueva jornada de marchas y manifestaciones en conmemoración del Día del Trabajo. Conozca los recorridos que saldrán en varias ciudades. El 1 de mayo de 2023 se conmemora el Día del Trabajo en casi todo el mundo con diversas marchas y manifestaciones. Este día se esperan recorridos de tipo pacífico, que ojalá no afecten a Bogotá y Colombia, con los sindicatos marchando. Estos exigen al gobierno colombiano y la empresa privada un trabajo digno y mayor inversión social. Las marchas se llevarán este lunes festivo, donde se han convocado a miles de trabajadores a las calles de varias ciudades del país para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Los puntos de encuentro son Bogotá, Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, Leticia Amazonas, Frontera hasta la Catedral, Florencia Caquetá, Popayán, Manizales, Yopal, Valledupar, Quibdó, Río Hacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Armenia, Bucaramanga, Ibagué y Cali. El presidente Petro hablará desde el balcón. Cabe recordar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó movilizaciones que se llevarán a cabo el próximo 1 de mayo en diferentes puntos de concentración en Colombia, con motivo del Día del Trabajador. Durante su discurso de clausura en la Asamblea Nacional Popular, el presidente hizo el anuncio de convocar a los trabajadores y miembros de juntas de acción comunal para que lo acompañen en una nueva intervención desde el balcón de la Casa de Nariño. El objetivo es hacer un llamado sobre la necesidad de aprobar los diversos proyectos de reforma que se tramitan en el Congreso, además de apoyar a los nuevos líderes de los ministerios. ¿Pero qué piensas tú sobre esto? ¿Estás a favor o en contra? Házmelo saber en la caja de comentarios. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas.